Ah, es el último reset que me aviento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, me iba a enojar. Gracias por ver el video. 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 Ah, man. Voy a tener que volverlo a hacer. Gracias. 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 Vamos bien. Gracias. 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 No mames. Gracias. 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 Nosotros 25. 15. 115. 135. Como 140. 150. 1000. 40. 50. 60. 50. gl. 50. 60. 60. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vuelo de cristal. Gracias. 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 Llegados. Dos muertes. Ningún game over. Afortunadamente. Au. despeguido. despeguido. atento. me aceleres. Spyro. Y el gran y único Chuck, ¿cómo estás, mi hermano? Qué heredísimo Muy bien, hermano ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? Ya estás listo, ya estás listo, man ¿Estás listo, bro? O sea, fue un gran cake Trabajando Ah, hermano, mucha, mucha suerte Ahí en la champeación Muchísimas gracias, ¿verdad? Una hermosísima vuelta Por acá Ah, eso sí Me cabrea Oh, me van a pegar, me van a pegar Sí me pegaron Ya, vámonos Vamos a que nos hagan más daño Bien chambeadores nosotros La pura cham, hermanos También siento re bad Me hacen sentir re mal No, al contrario, hermanos Me inspiran, me inspiran A darle Atarle átomos Atarle átomos No, al contrario Átomos Vaya, ya no lo olvidé Por fin Así es profe, usted sabía que la vida en Costa Rica es muy cara Yo no lo sabía hasta que conocí a mi queridísimo hermano Blues Y me contó lo caro que es vivir en Costa Rica Espérate, espérate Sí, arremétame un segundito Arremétame un segundito Se requiere toda nuestra total concentración Ah, sí le di Perfecto, ahora sí Sí es caro, pero se ve muy bien Mira, pero sí es el profe Es increíble El profe, claro que sí Y ya está Sí ¿Qué onda Blues? ¿Qué onda Profe? Eso es todo hermano, la pura cordialidad siempre La pura finura, la pura finura con ustedes hermanos Y pura comunidad fina Y no de diente fino De gustos y modales finos Así es 4135 Un vuelo salvaje Vamos mejor, qué bien Cuestiones de joyas Gemas Bling bling Vamos bien en cuestiones de bling bling Ah, este también, a ver Le ando poniendo un asterisco Profe, a los niveles en los que realmente le tengo que estar macheteando Y le voy a dar fuera de directo a cada parte Porque me trago muchísimo en esos Este es uno de ellos Para seguir practicando Que siga la mata dando Profe, quítense, quítense La práctica de la práctica Sí, hermano No te pases de rosquilla ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hay que practicar para Practicar la práctica Chusa Chusa Pégale, meeeen Y si me comió este, me tardé mucho Se me pasó uno, no, ni modo, ni modo Ya se me pasó Ah, canino, ¿de dónde salió este men? Ah, ya no tenía vida Tres, tres, tres vidas llevo Sí, es que fíjate Justamente este es un nivel de eso Justamente este es un nivel Ah, o sea, si les puedo investir ¿Por qué no me dicen que si les puedo investir? Ah, es que saca la lengua de lejos Ah, es que saca la lengua de lejos Ese era el problema No sabía Se me olvidó Se me olvidó Vamos No sabía la lengua de lejos ¿Qué? No sabía la lengua de lejos Ah, es que ya no tenía la lengua de lejos Estos brothers son los que si son Quemados A fuerza No lo agarraste, yo vi que no lo agarraste ¿Por qué no lo agarraste? Ah si lo agarraste Es regañando al Spire, pobrecillo Regañando al pobre Spire A ver, pantano brumoso 4.500, llevamos 600, casi 700 gemas extra Quiere decir que a chance Me va a poder saltar el último nivel Para entrar ya al mundo de Nasty North Nasty North Ahora imagínense un 100% Imagínense un 100% si va a estar Asqueroso 100% Spirro en una locura Tremenda locura No apto para gente no loca Expectativa No Deare No 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 Todavía me dio el changazo ese brother Se me cae re mal no traer Sparks Me siento desnudo sin Sparks Mira se llama Isaac No Cuatro Idas llevo Veo abajo había una gallina para recuperar Sparks Bueno 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 Vamos a darle al chango a ver que nos da Ah para la otra mejor voy primero por el chango y luego bajo ok ok Ah man es en serio Una vida Con lo mal que nos va esa vida nos va a servir mucho Por el momento Creadores de bestias Hicimos copas de los arboles Sigue otro Ahí vamos a sacar aproximadamente unos 300 más Y mínimo unos 300 más Y mínimo unos 300 más Creadores de bestias Creadores de bestias Sonidos de bestias Sonidos de bestias Uy no, ay lo que no quería hacer de todos modos Uy no, ay lo que no quería No agarraste esa gema para andar comiendo Sparks, te vi, te vi brother ¿Qué pasó ahí? Pégale al chango Ahí está Eso no debería de hacer, eso me come muchísimo Estamos chiquitos, estamos chiquitos Órale brother, espérate, no debía acercarme yo tampoco ¿Diez? No debía acercarme yo ¿Qué pasó ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un poquito más. Estaba offline pero se refor, se refor, se refor, se refor. El follow. Si me dijo hace rato, si pasé un ratito también. Ya le dejé el urk, pero... Es que en la mañana tengo que hacer todo lo que no hago en todo el día. ¿Cómo alimentarme? ¿Cómo bañarme? ¿Cómo prender mi cama? Y todas esas cosas. De hecho me dijo que ayer andaba a escuchar un directo que hice ayer del chismecito. No, es que si te paras a las 2 pm ya sé. Me paso de rosquilla por lo que ya sé. Ay, me... Sal. ¿Estás listo? Sí, pero hoy me dormía a las 5. ¿Hoy? Sí, todavía soy. Sí, todavía soy. Sí, todavía soy. Chale. 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 Sí lo intento, sí lo intento. Miren nada, necesitamos 600 gemas. No, aún así la ocupamos, ocupamos el último nivel. Tenemos 6.000 para entrar al jefe. Sí, para entrar al mundo del jefe, profe. O sea... Podríamos juntar unas cuantas aquí más, al revés de este. Sí. No... No... No.. No... No, no giantä. No.... No, no... No, no... ... No... Si agarramos 21 Con 221 gemas nos podemos ir de aquí Así que nos vamos a ir derechito Derechito aquí Sin agarrar nada Todo derecho Estamos sin agarrar nada extra Casi me tira Que bueno que no me quedo Nos llevamos esta El revilo creo que no era necesario Pero es que este brother suelta demasiado El 25 Creo que con esta vamos a tener Si Si justamente con eso íbamos a tener 275 Perfecto Perfecto Necesitamos hacer el último mundo de vuelo Y ya El 16 ¿Multo de la teléfono? A la teléfono Action Ag Casa Agro Agro Aberra 166 gemas es lo que ocupa 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 167 gemas es lo que ocupa Gracias por ver el video. 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 Este me... No, Bale. Primer error ahí. Segundo error. No, Bale. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Dos horas exactas. No, Bale. 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 le bajamos tiempo casi un minuto si, casi un minuto digo, cuatro muertes no estuvo mal efectivamente, como le digo, no está mal podría todavía ser mejor pero aún no es suficiente mira, vamos a ver speedrun.com ¿en qué lugar quedaríamos con este récord actual? hay en serio hay unas rounds de los tres Spiros al mismo tiempo, sí, sí hay Doctor House, un ruso, tiene el récord mundial de tres horas con 37 minutos 37 minutos los tres Spiros y también el Doctor House hizo el 337% no, ese Messi está loco es ruso, es ruso es ruso a ver 47, 56 ah, sí, mira quedaremos justamente en el lugar 80, profe como le dije hace ratito así como te vi las partes del arrón con más práctica le hagas tranquilo a 40 todavía pues sí, profe, sí sí tiene mucha razón ahorita estaríamos en la 80 pues guarda la grabación pues sí, verdad sí, sí la voy a subir 80 no está mal ya le ganamos un alemán pero debo de practicar esas partes 80 es un lugar decente sí, sí se me hace que está bien solo falta ganarle a los asiáticos a ver si hay asiáticos aquí no no gringo otro alemán uno de Australia de Inglaterra de España, profe Valt Tolo Valt Tolo es un español y un argentino hay un argentino tres de Inglaterra Canadá ¿esto qué es? ¿es Bélgica? yo creo que es Bélgica ¿no? ¿sabes quién si juega a los asiáticos mucho? es el Resident 4 el récord lo tiene un japonés de hecho también un italiano un brasileño tiene lugar 20 lugar 8 primer lugar el canadiense Chris LBC pero es que sí es un tiempo brutal ese lleva dos años y no lo pueden bajar en dos años ah si 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 ese es el récord del Resident 4 lo tiene un japonés y así también no tenía mucha gente pero tiene el récord mundial el brother tiene el récord mundial Resident 4 porque también lo hizo así estudiando desde su play pero sí profe muchas gracias le agradezco muchísimo estar por acá andar siempre apoyando el canal ya sabe que le mandamos un besote un besote nos vemos al rato al rato mañana puede que al rato juguemos un poco de GTA un poquito ahorita mientras voy a hacer esa práctica no hay de que igual y al rato ya no me uno pero que te vaya chido sí profe muchas gracias nos vemos mañanita y que descanse ahí estamos y se me cuida mucho profe a ver pues hoy no hacemos récitos hace mucho que no hago raid así que no que me voy sin dar raid pero pues ya así pasa no pasa nada sale profe se me cuida mucho hay unas sacudidas de Spyro con mucho amor sale profe besazo muchas gracias no de que igual y al rato así ahora sí nos vemos cuídense adiós